Ha llegado el momento a que sabrá un roscón que cuesta casi 40 euros. Vamos a averiguarlo. Bienvenidos a Choyómetro, yo soy Dani Kobe y hoy vengo con un vídeo bastante diferente a lo que suelo traer al canal. Antes de nada desearos feliz navidad a todos y feliz año nuevo. Y lo que voy a hacer hoy aprovechando que dentro de nada son reyes magos es ir a probar los roscones de los supermercados más típicos de España. A ver quién es el que tiene el mejor roscón y antes de que lo digáis, no, no nos han pagado nada ninguno de los supermercados que van a salir en este vídeo. Y sí, sé que existen otros muchos pero he intentado ir a los más conocidos por así decirlo. Por las risas lo que voy a hacer también es hacerme la prueba del azúcar antes y después de probar los roscones para que nos explote la cabeza a todos juntos. A ver cuánto viento hay, coño. Venga, vamos ya al primer supermercado que va a ser Mercadona. Ya tengo el de Mercadona, 8 euros, euritos, eurazos, según cómo se mire. Quería el relleno de trufa pero no ha podido ser. Por lo visto o no les quedaba o no tienen. Así que al final he tenido que comprar el que era mitad de nata, mitad de trufa. Vamos al Lidl. Pues nada, vengo del Lidl. Por lo visto tampoco quedaban los roscones que yo andaba buscando. Al final he tenido que comprar uno de nata con cacao rubí. Venga, vamos al siguiente. Acabo de salir del corte inglés de la zona de la Gourmet Experience y mi intención era comprar un roscon normal y corriente. No lo quería relleno, no lo quería... Nada especial. El típico roscon de siempre. Pero no quedaban, por eso tampoco he grabado nada. De hecho, este que he conseguido me lo han tenido que sacar literalmente del almacén porque justo les acababa de llegar. 39 euros de roscon. Por lo visto tiene caramelo crujiente por encima, chocolate... Bueno, una barbaridad. Luego lo enseño. Roscon de Reyes del Alcampo 4,99, el más barato hasta ahora. Cómo no, tampoco quedaba el que yo quería. Al final ha tenido que ser de nata. Venga, seguimos. A few moments later. Vale. Ha llegado el momento de probar los roscones que hemos ido comprando. Como tenemos 6, lo que vamos a hacer es enfrentarlos de dos en dos. Y cada uno que pase la siguiente fase, pues estará más cerca de ser el ganador final. No va a ser realmente una comparación de cuál es mejor, cuál es peor. Sino que además iré comentando, pues, cuál tiene el bizcocho más tierno. Qué topping de arriba me mola más. Porque hemos tenido la mala suerte de que no todos los roscones que he podido comprar son iguales. Por ejemplo, aquí tenemos el del Aldi. Un roscón normal y corriente, relleno de nata. Y sin embargo, en el Lidl, el único que he podido comprar es uno que por lo visto tiene nata por dentro, pero luego por arriba como chocolate de color rosa, cocos strawberry o algo así ponía en la caja. En fin. Voy a probarlos y os comento. Empezamos por el del Aldi. Me estoy poniendo fino. Bueno, no lo he dicho, pero el precio de ambos roscones ha sido prácticamente el mismo. Son 5,99€. Aunque el del Aldi son 600 gramos, mientras que en el Lidl son 750 gramos. Cosas positivas y negativas del roscón del Aldi. En principio es un roscón estándar de los que puedes encontrar en cualquier sitio. Bizcocho lo suficientemente blandito como para no tener problema y, bueno, no diría que está especialmente jugoso, pero desde luego no es un bizcocho seco. Luego lo de arriba, la típica fruta cristalizada que viene en los roscones, pues bueno. Se nota que no es de la mejor calidad. Desde luego cuando la compras en sitios especializados donde venden frutos secos y demás, se nota que suele ser bastante más dura. Y en este caso no. En este caso casi que se deshace en la boca. Pero vamos, por el precio, nada mal. La nata muy buena también. Quizás un pelín dulce de más. Luego, cuando vayamos a hacerme la prueba del azúcar, nos vamos a reír todos. Pero bueno, bastante bien. Voy a probar ahora el del Lidl. Uy. Se ha desmontado. Bueno, voy a probar ahora el del Lidl, que como ya digo, es de nata también. Pero por arriba el topping viene a ser como... Parecen frutos deshidratados de color rojo. Vamos a ver. Mmm. No tiene nada que ver en sabor con el del Aldi. Bizcocho mucho más seco que el del Aldi. La nata más equilibrada. Me gusta más la nata de este. No es tan dulce y empacha tanto como la del Aldi. Y en cuanto a lo de arriba, pues es un poco raro. Sí, es el típico chocolate de color rosa, ¿no? Que ahora está un poco de moda. Con un toquecito amargo, pues viene a ser eso. Además también tiene, como ya he dicho, una especie de fruta deshidratada que imagino que será fresa. Y le da un toque amargo que no está mal. Ahora, no sabe a roscón típico, por lo tanto... Yo quizás no lo recomendaría porque tiene un sabor un poco extraño. De todas formas, repito que este no es el roscón normal que tienen en Lidl. Así que me voy a limitar a opinar más sobre la nata, en este caso, y sobre el bizcocho. Y como ya he dicho, en bizcocho gana Aldi, en nata gana Lidl. Valoración general, yo me quedo con el del Aldi. Me gustan más los roscones clásicos de toda la vida. Así que, en este caso, pasa Aldi. Seguimos con Alcampo contra Mercadona. El roscón de Mercadona, 8 euros, 800 gramos. Y el del Alcampo, 4 euros con 99. 820 gramos, bastante más barato. Voy a empezar con el de Mercadona, y esta vez ya no me pilla. Voy a hacerlo despacito, con mucha clase. Primero el bizcocho. Por ahora, el mejor de todos. El bizcocho sí que es cierto que a algunas personas le puede parecer que está seco. Pero es que, en mi opinión, así es como debe estar un buen roscón. Un roscón no seco, desde luego, pero un roscón al final tampoco puede ser una masa de bollito, como si fuera bollería industrial. Me gusta mucho el de Mercadona, y ahora voy a probar la nata sola. Madre mía, qué guarrada. De nuevo la nata no me gusta demasiado porque, primero, está muy dulce. Que esto es una opinión 100% personal. Habrá quien le guste más dulce o menos. Pero, en este caso, además, sabe algo artificial. No obstante, en conjunto os digo que es el que más me gusta. Porque rectifico. La nata, sí, sabe un poco industrial. Está muy dulce. Pero, como el bizcocho no es tan dulce, pues se compagina muy bien y acaba siendo bastante redondo el sabor. Voy a probar la fruta esta, aunque luego casi nadie se la come, pero bueno. En este caso, mucho más dura. Se nota bastante menos artificial que la del Aldi. No sé, muy bueno. Está muy bueno. Pero, vale el doble que el del Alcampo. ¿Estará justificada esta diferencia? Vamos a probarlo. No me gusta. Directamente no me lo comería. En una cena familiar donde me pusieran este roscón, probablemente ni siquiera me lo comería. Sabe completamente artificial. El bizcocho, en vez de saber un poquito a mantequilla, sabe directamente a bizcocho industrial. Tiene un regusto muy extraño, que no sabría decir qué es, pero vamos, a todas luces es un aroma industrial completamente añadido. Que no sé si es culpa de la nata o del propio bizcocho. Es culpa del bizcocho. Pero, la nata no está mal. No, 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 no me gusta absolutamente nada. Voy a probar la frutita esta que viene, por vosotros, pero no tengo nada de ganas. Vale, pasa como con la del Aldi. Se deshace en la boca. Tiene un sabor muy extraño, de verdad. Así que claramente, esta vez, pasa al de Mercadona. Vamos con los últimos de la primera ronda. Roscón, relleno de trufa, del Club del Gourmet, del corte inglés. Me parece que llevaba también caramelo por encima o algo así. 39 eurazos. Eso sí, 1250 grafos. Parece el más denso de todos, porque al final es el mismo tamaño que el de los demás. Y sin embargo, pues, pesa más. Y aquí tenemos el del Carrefour, que he tenido que comprar una versión chiquitita, porque no había otro de trufa. Y quería comparar también alguno de trufa. 5 euros con 99, pero este tenía 420 gramos. Así que tampoco es especialmente barato. Aunque, lógicamente, si lo comparamos con este, pues sí. Es muy barato. A ver, todo apunta a que va a ganar el del corte inglés, está claro. Pero igual nos sorprende. Vamos a ver. Primero el del Carrefour. La trufa sabe a batido de chocolate. Aparte, el bizcocho, no sé si se aprecia, pero es que ni siquiera ha subido. O sea, fijaros el bizcocho, que es que apenas ha subido nada. Está seco el bizcocho, además de todo esto. La parte de abajo, pues, se ha quedado muy aplastada. Y parece directamente más ahojadrada o algo así. De sabor, no está tan malo como, por ejemplo, el otro que he probado de Alcampo. Pero aún así, estaría abajo en la lista. Probablemente el segundo peor que he probado hasta ahora. No quiero más. Sé que va a ganar este, al margen de su precio. Porque ya os digo, es que este no es ninguna maravilla. Ha llegado el momento. ¿A qué sabrá un roscón que cuesta casi 40 euros? Vamos a averiguarlo. Mmm. Mmm. Esto es otra cosa. Se nota muchísimo más artesanal. El bizcocho es mucho más esponjoso y tiene un sabor súper balanceado. O sea, el bizcocho tiene el dulzor justo para acompañar a la trufa. Cosa que voy a probar ahora. La trufa. A ver qué tal está. Esto sí que es trufa. Esto sí que sabe a cacao. Y no como el del Carrefour, que es que directamente sabía a cholec. La parte de arriba, por lo visto, es caramelo salado. Además de cacao. Es caro. Es muy caro. Pero está realmente bueno. Probablemente, si me preguntáis si vale lo que cuesta, pues probablemente no. Pero también os digo que es con diferencia el mejor de todos los que he probado hoy. Entonces ya depende de vosotros. Si os da igual un roscón más estándar, porque es que este está tan bueno que es que me parece hasta feo mojarlo en un chocolate caliente. Voy a limpiar un poco esto, que me vais a llamar de guarro para arriba. Y traigo los roscones que han ido ganando. Vamos ahora con el Aldi contra Mercadona. Así a priori parece que el de Mercadona ha subido más. Tiene un bizcocho más aireado. Así a simple vista también parece que la nata del Aldi es algo más densa que la del Mercadona. Voy primero con el del Aldi. Repito lo que he dicho antes. Es un roscón estándar, de los de toda la vida, pero con muy buen sabor, con un bizcocho muy blandito, pero sin ser industrial. Muy, muy rico. Vamos a compararlo con el de Mercadona. Antes he dicho que me parecía el mejor hasta el momento, el de Mercadona, por encima del del Aldi. Pero ahora que los tengo los dos juntos, me parece que quizás está un poquito más seco el bizcocho el de Mercadona. Y no sé, no sé. Le noto un sabor ahí un poquito artificial que antes no se lo notaba tanto. Voy a probar el bizcocho de los dos. Ya os digo, mucho más duro el bizcocho del del Mercadona. El del Aldi bastante más esponjoso. No podría decidirme. Quizás el del Aldi me parezca más redondo que el del Mercadona. La fruta escarchada esta, a mí sinceramente no me gusta. Pero sí que se detecta que es de mayor calidad en el de Mercadona. No sé, yo creo que dará feo decirlo, pero probablemente sea un empate. Si os gusta mucho la fruta escarchada, pues id a por el de Mercadona. ¿Que queréis uno más estándar que sepáis que le va a gustar a todo el mundo? Pues el del Aldi. Ahora, en cuanto a calidad-precio, yo creo que está claro. El del Aldi le pega un repaso al de Mercadona. Pero, ¿podría hacerle frente a alguno de estos dos al del corte inglés? Bueno, pues lógicamente no, pero tampoco es justo. Cuesta 39 euros, mientras que este cuesta 5,99 y este 8. A ver, ya depende de vuestro poder adquisitivo, ya os digo. El del corte inglés está a años luz de estos, pero estos de aquí, como roscones estándar, son los mejores que he probado hoy, con diferencia. Y ahora, antes de acabar, voy a apagar la cámara, me voy a relajar un poquito para hacer la digestión y me voy a hacer la prueba del azúcar otra vez. A ver qué cara pone mi farmacéutico. Vale, enseguida nos vemos. Vale, ahora sí, acabo de volver de la farmacia. Se han estado riendo un rato de mí, no lo voy a negar. Y aquí tengo ambos resultados. Cuando todavía no había comido los roscones, tenía 95 de azúcar en sangre. PA max. No sé lo que significa eso. A lo cual el farmacéutico me ha dicho que perfecto, que es una medición bastante buena. Y, tras haber comido roscón, es decir, todo lo que me he comido delante de la cámara y además lo que he comido tras las cámaras, que sí, me he puesto fino. Aproximadamente, contándolo todo, habrán sido unos 4 porciones, incluso algo más. Bueno, pues, tras esto, tengo la cifra de 125. Lo cual, por lo visto, es una medición completamente normal. Me ha dicho el farmacéutico que, lógicamente, si esto fuera una medición de alguien en ayunas, pues, tendría que preocuparse. Pero, tras haberle explicado que esto era para un vídeo, que iba a comer, iba a hacer la digestión y después iba a ir, pues, me ha estado comentando. 125 es lo normal de una persona tras haber comido una comida ligeramente normal, ¿no? Pero es que ni siquiera es una medición de alguien que haya tomado muchísima azúcar. Así que, bueno, pues, podéis comer roscón un poco más tranquilos en Reyes. No lo hagáis todos los días, pero, por lo visto, de vez en cuando, no es tan perjudicial como parece. Y ya estaría. Feliz año a todos. Esperemos que este 2021 sea algo mejor que el año anterior. Un pedazo de like por el tour que me he pegado por toda la ciudad buscando roscones. Y nada, nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!